Buenas tardes, gracias señora Presidenta, señoras y señores, conciudadanos. Un cartel que decía se vende, alertó alarmando a los vecinos. El temor era por el uso o destino del entrañable gran río Adán. Para comenzar, un reducido grupo de la conducción y del entorno de Salvaras Floresta inició la movida. Se sumaron enseguida comerciantes, profesionales, medios locales, la juventud. En fin, el barrio todo participó. Volanteos, reuniones por cientos, juntar firmas casi dos mil de inmediato. Señalaban un ánimo y un espíritu. En consecuencia, actuamos. Esto hizo aflorar historias, sentimientos que abarcaban tres generaciones viviendo sano esparcimiento. Tertulias, consolidación de amistades y de buena vecindad. Incluso la constitución de familias originadas en este propicio ámbito. En fin, padres e hijos, nietos y abuelos, disfrutando juntos. Todo esto corría riesgo de perderse al cambiarse, tal vez, por un baile, con la consabida secuela de alcohol, drogas y violencias. Ya no se trataba solo de la cultura o de la recreación. Con cada firma surgían nuevas evidencias y apoyo. Luego accedimos a las autoridades competentes, nacionales y de la ciudad, interesándolos en el tema. También propusimos legislación buscando protección y reapertura del querido gran ribadario. Entre otras cosas, solicitamos dos días a precios módicos para jubilados y estudiantes. Deseamos, por otro lado, que venga al barrio la Arquesta del Teatro Colón y Artista del San Martín, generando además trabajo. Que viva nuestro barrio. Que vuelva la música y la ficción, es decir, la vida y la alegría. Por esto y otras cosas, luchamos e invitamos a luchar. Somos Salvar a Floresta. Muchas gracias. Gracias.